Un empresario fue asesinado a balazos en el estacionamiento de un restaurante ubicado en la congregación de Las Barrillas, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos. El crimen ocurrió cuando el empresario Enrique Santo Prieto arribaba al restaurante El Muellecito a bordo de su automóvil Mustang de color blanco. Testigos indicaron que sujetos, quienes se presume ya lo habían seguido, comenzaron a disparar contra él ante citado, quien al parecer intentó evitar ser herido. Sin embargo, en la acción chocó contra la pared del lugar. Luego de la agresión, los criminales escaparon a toda velocidad sin que nadie pudiera detenerlos. Instantes después, paramédicos de la Cruz Roja indicaron a las autoridades policiacas que dicha persona no tenía signos vitales y el cual presentaba al menos tres impactos de bala. Más tarde, peritos forenses de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias y posteriormente el traslado del cuerpo al CEMEFO. Gracias. Gracias.